El ciudadano pakistaní Saif Khan se casará en Chile y no descarta demandar al Estado chileno por acusarlo de terrorista. El ministro del Interior declinó disculparse por las graves acusaciones que había hecho a través de la prensa y pese a que Saif Khan hoy se lo pidió públicamente. Hace pocos minutos conversamos con él en su casa y veamos la siguiente nota. Hasta el registro civil llegó Saif Khan junto a su novia chilena. Fue a pedir hora para casarse pero antes debía regularizar su visa de permanencia en Chile. Más tranquilo un día después de que la Fiscalía Sur cerrara por falta de pruebas la investigación que seguía en su contra desde mayo pasado. Es un error catalogar de terrorista a alguien inocente. Hay un principio universal. Todos son inocentes hasta que se pruebe que es culpable. Es nuestro derecho querer casarnos, es nuestro derecho que él quiera, digamos, continuar con su vida. A pesar de que este trauma va a quedar por siempre. El 10 de mayo al ser detenido en la Embajada Norteamericana, la Fiscalía lo investigó por porte de explosivos y el Ministerio del Interior se creyó por asociación ilícita. Saif Khan estuvo detenido durante cinco días, pero después de siete meses el Ministerio Público no reunió antecedentes para fundar una causa penal en su contra. Saif Khan está conforme, pero aún muy afectado por los duros momentos que vivió junto a su familia durante la investigación. Soy inocente, siempre fui inocente y creo en mi inocencia por completo. No he hecho nada malo, no tengo nada que esconder y estoy esperando una disculpa. Una disculpa que no llegó. El Ministro del Interior, que se mostró enérgico frente al caso, defendió el proceso diciendo que nadie está al margen de la ley. No hay nadie que pueda sostener que por una determinada condición o situación particular no debe ser sometido cuando los jueces y los fiscales lo estimen a una investigación judicial. El Ministro le va a pedir disculpas. ¿Algún otro tema? No, Ministro. Muchas gracias. Saif Khan pretende retomar su vida y sus estudios de turismo, pero no descarta iniciar acciones legales contra el Estado de Chile. Ahora sí, les presentamos esta entrevista que tuvimos hace muy, muy poco con Saif Khan. Esto fue en su casa, aquí en la capital, luego de que la Fiscalía cerrara el caso por falta de antecedentes. No se sigue adelante la investigación por ahora. Mire. Buenas noches, Saif. Muchas gracias por recibirnos en tu casa. Gracias. ¿Cómo te sientes ahora que terminó este proceso, por decirlo de algún modo? Terminó la investigación. ¿Qué sientes? Antes que todo han sido cerca de siete meses de este trauma y tortura mental para mi familia y para mí. Lo cual nadie puede reparar. El daño no es solo financiero, sino también físico y mental. Me sentí triste incluso después de que retiraron los cargos. Todo este tiempo he tenido que luchar en este juicio público que ni siquiera se llevó a cabo solo en los tribunales. O sea, si quieren luchar, luchen en la corte. Pero hicieron que esto fuera público. Tuve que clarificar cada punto, que si tenía conexiones aquí, si conocía a alguien allá. No entiendo por qué tengo que dar tantas explicaciones para todos y todo el tiempo. Saif, ahora que terminó la investigación, ¿confías en la justicia chilena? Como siempre he dicho, confío en el sistema de justicia chileno. ¿Sí? ¿En algún momento sentiste temor en Chile en estos siete meses de investigación? Personalmente no sentí miedo. Pero cuando solía mirar a mi viejo padre y madre, sentía miedo de una manera. Porque vine a Chile a aprender, trabajar, a hacer una carrera. Pero tras este incidente, todo fue destruido. Mi vida se dio vuelta. Y este era el momento que tenía para mostrarle a mis padres algo de éxito. ¿Pero sentiste miedo de la justicia chilena que te fueran a condenar de algo que tú pensabas que no habías hecho? Solo me asustaban los fiscales, pero nunca los tribunales. Nunca. Siempre confía en ellos. Los jueces eran respetuosos, pero los fiscales pueden inventar cualquier cosa en cualquier momento. El ministro Hinspeter, que en algún momento dudó de ti públicamente, dijo hoy, en vez de pedir disculpas, dijo hoy que nadie podía sentirse perseguido por la acción de la justicia. Y que lo que tú tuviste fue una investigación de la justicia. Por lo tanto, no te puedes sentir perseguido. Creo que ni los jueces ni la justicia me hicieron daño de ninguna manera. Estaban de mi lado, al igual que la gente que siempre me apoyaba. Pero él, personalmente, dijo que yo soy un terrorista, un extremista, un fundamentalista. ¿Por qué? Yo todavía tengo esta pregunta. No entiendo. Y luego dice que tiene evidencia que me conecta con el grupo Lautaro. Pero, ¿qué es eso? Tuve que buscar en la internet para saber qué es ese grupo. Y nuevamente, tuve que aclararlo todo. Si tú estuvieras con el ministro Hinspeter aquí, ¿qué le dirías? Le preguntaría, ¿por qué le hiciste esto a mi familia? ¿Por qué me hiciste esto a mí? ¿Cómo explicas tú lo que sucedió? Pienso que esto fue un convenio para difamar a los paquistaníes o a los musulmanes, solo por un tema político. ¿Por qué encontraron trazos o restos de explosivos en ti? ¿Cómo lo explicas? Antes que todo este incidente sucedió en la embajada, entonces esta pregunta deberían hacérsela a ellos y deberían hacerse cargo. O en mi casa, en Erasmus Cala, donde los tres funcionarios de la PDI entraron a mi habitación sin orden judicial. Abrieron mi cuarto, sin mi permiso ni el del juez, y se quedaron por 20 minutos. ¿Qué hicieron ahí? Nadie lo sabe. Me gustaría que le pregunten eso. ¿Qué hicieron en mi cuarto por 20 minutos? Y en segundo lugar, eso es el trabajo de los ficales. Averiguar de dónde vinieron los químicos. No es mi trabajo. ¿Por qué tengo que averiguarlo yo? Es su trabajo. Pero, explícame, ¿por qué encontraron trazos de TNT y otro explosivo en papeles que tú llevabas, entiendo que en tus ropas, o eso no es verdad? Quiero dejar esto en claro. En la embajada, cuando le dejé mis documentos a un funcionario muy amable que los fotocopió, le di los documentos. Dejé mi teléfono celular en la recepción, y luego el informe aseguraba que no había nada en mis manos, nada en mi ropa, nada en mi cuerpo, nada en mis zapatos. Todo esto cuando estaba en mi cuerpo, nada en mis zapatos. Y esto fue revisado cuando estaba en la embajada. ¿Cómo es posible, primero habiendo entregado los documentos en mi celular, que el informe diga lo contrario, un informe oficial? Ahora, ¿quién va a responder por esto? ¿Y cómo explicas este video que vimos en la televisión disparando? ¿Eso es por deporte? ¿Eso es una diversión? ¿Cómo lo explicas? Como dije antes, ¿por qué tengo que enfrentar un juicio público? La evidencia fue obtenida ilegalmente desde mi casa, desde mi computador. En él tengo videos y fotos de toda mi vida, miles de fotos que muestran cada fase de mi vida, y me gusta experimentar todo. Y específicamente quiero decir que han sacado esto de contexto. No mostraron todo el video. Entiendo. Saif, ¿tú crees que todo esto fue un montaje? Creo que el público entiende perfectamente lo que pasó realmente, y la evidencia está ahí para mostrar lo que sucedió. No fue solo un caso judicial, sino también político. ¿Pero es un montaje? No quiero responder esta pregunta. Es entendible. ¿No? ¿No quieres contestar esa pregunta? ¿Lo digo o no? No estoy seguro. Sí, es un montaje. Fue un montaje. Todos los eventos muestran que fue un montaje. En la embajada, en la casa, todo apunta a la misma dirección de un montaje. ¿De quién? ¿Estados Unidos? ¿Estados Unidos? Estoy seguro de que fue un montaje, y los fiscales deberían averiguar quién está detrás de esto. No tengo ningún poder. Estoy cansado. Estoy fragmentado. Mi vida está destruida, y no tengo tiempo para averiguar quién lo hizo. No es mi trabajo, ni tengo el poder para averiguar quién hizo esto. No tengo tiempo para averiguar quién hizo esto.